Escúchame bien Te voy a decir mi gran verdad amor Simplemente frente a frente así Te he querido confesar mi amor así Hace tanto que te empecé a querer Sin comprender que al fin Jamás ibas a poder quererme así Como yo te estoy queriendo a ti Pero así es la vida Mira que cosas uno piensa Que todo es color de rosa Y esta vida con toda su belleza Es tan solo una caja de sorpresas Te pido perdón Por decirte Que te quiero amor Perdón Por llevarte dentro de mi corazón Si es que te ofendí Perdóname Ya no puedo más Ya no lo puedo callar un día más Ya no lo puedo disimular Solo sé que te voy a amar Hasta final Ya no lo puedo callar un día más Ya no lo puedo callar un día más Subtitulado para ver Gracias.